¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Con la faca! ¡Dale con la faca! ¡Ay, moreno! ¡Ah, que te meto con la faca, moreno! ¡Que te meto tres veces! ¡Vamos, ya! ¿Cuántas le has metido? ¿Tres o cuatro? Ha sido tres. Sí, 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 sí. Ah, menos mal, menos mal, porque cuatro es ensañamiento. No, ensañamiento, Tonacho, es cuando todavía está vivo. Quiero decir, a ver si te sé explicar bien y no parezco un sádico. No, no, es que ya me lo has parecido. Espera, me estás dejando ya bastante... Si tú, a ver, tú das una... Vamos a llamarlo, tú das un piruletazo a alguien, ¿vale? Le das una piruleta fuerte en la cabeza. Y de ese piruletazo ya no lo dejas ya muñeco, ¿vale? Si tú, a sabiendas de que le has dejado muñeco del piruletazo Y... y sigues pegando el piruletazo, eso ya no es ensañamiento. Ensañamiento es cuando después del primer piruletazo, tú sabes que no lo has dejado muñeco y que sigue ahí estando en el mundo de los vivos. Ah, entonces le sigues pegando el piruletazo hasta que le ha subido un de azúcar. Hasta que le ha subido un de azúcar. Si consigues que le ha subido un de azúcar de 53 piruletazos, eso es ensañamiento. Sí o sí. Ensañadme con ese bidón, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. ¡Hoy va! 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 ¿Qué has hecho, puto loco? ¿Qué? ¿Qué es el chincheto? Me va a agachar. Me he disparado a él. ¡Ah, yo también! Oye, no me mires el tanga, que lo tengo... rojo. ¡Eh! ¡Madre mía, chincheto! ¡Vale! Oye, hay que abrirse camino hasta el bunker. Yo estoy un poco harto de bunkeres. Eh... Y uno guadamín, ¿sabes? ¡De bunkeres! ¡A los huevos, a los huevos! ¡Quieto! ¡Ahí, un perro, un perro! ¡¿Un perro, qué conoz es esto?! Madre mía es un pirbul Mata al pirbul Mata al pirbul Bueno el primero le he acariciado un poco Y luego le he matado Claro como estoy agachada No me ves eh Casi no, coma Chinchetto recargo esta Madre mía Me lo recargo Tranquilo Tranquilo Que me curo que me mata ¿Estas tocando la guitarra con la escopeta o que pasa? Que hace ese tio Chinchetto tu tranquilo eh No hay tiempo hay tiempo Hay tiempo hay tiempo No no soy tuyo no Que te meto con la Ah la ha matado vale Si si le pega un tiro en la cabeza Otroон Si no Ooooooooooooooooo fastest Que te meto con la faca Ya esta ¿Que? Acá hay uno malo Acá hay uno ¿Que sigilodings? que huevos tienes que te diga a por el francotirador bueno tracho me lo he cargado tienes que diga a donde quedo el sigilo toma vamos ya cuidado tracho aqui habia alguien tu has matado he cargado al cuidado con esa cancion que tiene copyright que por los hay un youtuber que se llama morenus que invento esa cancion invento esa cancion no la plagio de jbom el silencioso contraatacan no 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 el morenus voy a ser este lo mato el morenus oye todos mis respetos al señor rubius que es el youtuber mas grande que ha parido españa es lo mas grande es la roción final de youtube mira mata al viejo mata al viejo gracias rocio furado era la mas grande de españa de las tonalieras el rubius es el mas grande de los youtuberos es el mas grande me cago en tu es un tio alto yo lo he visto a 100 personas una vez casi le toco madre mia ahi va me cago en tu vida que te meto con la faca ya esta muerto jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja hay una pelicula que tenes que ver muchachotes que se llama mallrats luego tenes que ver también dogma tambien tenes que ver spiderman el padrino ostras con la faca que haces colgado que te pegue un tiro en la cabeza oye que hay que hacer aqui hay que venir aqui acaba con los corsarios pardiez un corsario sacare mi saldo hay que eliminar a todos estos malparidos para irnos ah vale tengo que dar alguno a por el francotirador donde esta el francotirador ostias no ya no hace falta yo creo que hay gente mala ah no eres tu ah no ya esta chincheto abre la puerta abre la puerta abre la puerta ven meterme la cancion abre la puerta niña que el dia va a comenzar jajajaja que definicion de textura parece que estoy jugando a una playstation 4 en vez de en un pc tu quien eres tu quien eres este trozo de hierba que vergüenza yo asi no juego mira el trozo de hierba metiendose dentro de la piedra esto es un glitch hierboso es un glitch es un glitch es un glitch es un glitch si porque se mete una dentro de otra y es como una ah mira pues entonces yo esta noche voy a hacer un glitch venga vamos a abandonar venga para acá te va a meter dentro de alguien unos que pasa estas anunciando unos rezo chincheto cuidado que hay una tirolina caete hijo de puta como eres tan cabrón tío que no me apaño bien coño que soy un poco deficiente que soy un poco tonto las tirolinas eso que acabo con chincheto 77 que pego un tiro desde aqui no me dispares eh que te veo vamos ya estoy listo i'm ready i'm ready i'm ready to fight i'm ready to play i'm ready to fuck your ass baby que racist fue rapero ahora la verdad es que cuando era joven te lo acuerdas de porta ? me acuerdo de tu pack pues porta es porta na con nos van a tocar mi pelo yo los raperos mas famosos que he conocido is meKa han sido por este orden de prioridades vanilla ice mira tu fíjate atento a ver si te esto se suena mira perdonen kamehameha despues del tema del tetris viene rado con rap quita 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 vale ya esta identifícate dice soy hola vamos ya chaval ostras a ver voy a hacer aqui vamos no uih casi le meto con la faca le meto con la faca a distancia y tengo un cimber macho tino que la forma aaaah ostia tio ya lo he visto oye que me lo estoy pasando en este juego me gusta mucho cada vez que te pon un eñITIO en el culete tracho F 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 FF de FACA es MEDDAD F de FACA FACA, FACA, FACA no lo mato con la FACA porque? porque le mato yo chinchito si lo veo de pie Uff si es verdad tio, uff que asco tio se me ha encogido el lojete se me ha encogido el lojete canueteos canalizador que se te aprieta que no te cabe un piñon efectivamente, no viene cabiendo un alfiler ni el pelo ni una gamba que te meto con la faca vamos ya tiene el bigote de una gamba pero es que la imagen metiendo en un bigote intentando meter el bigote de una gamba por salvarse la parte es un poco es un poco cabrosa no es cabrosa es dificil de imaginar efectivamente prefiero imaginarme vaya, se ha roto el señor voy a abrir esto vamos a buscar cositas antes vamos a hacer gumbi un cofradis anda pues yo acabo de pulsar un boton chincheto ah cojonudo no pasa nada mientras tanto voy a recargar municion donde? aqui tio he oido gritar de forma epica chincheto bueno a ti no a tu muñeco podemos colocarnos sacate unos petardos ahora que hay que hacer? ah vale yo lo veo un tio con escopeta le voy a ver un facazo mira asi asi la gastamos en vallecas salvate tu te ha matado el perro tio por favor no se si ha sido el perro o ha sido el de la escopeta o ha sido el francotirador alguien se ha ensañado conmigo igual ha sido una una pequeña mezcolanza ah que ya has pulsado el boton ah que susto hay dios mio chincheto ha pasado una cosa aqui me acabo de asustar ah vale ay dios mio chincheto perdoname no me asustado por el juego me asustado por una cosa que ha pasado en mi casa hoy va gracias don nacho hoy va esta persona humana que yo quiero tanto se ha acercado por detras hacia mi con tus auriculidos efectivamente no perro me ha puesto el movil delante y me ha dado un susto que no veas a estas alturas ya todo el mundo sabe que es mi principesa que tampoco tengo porque hoy va no le doy tio no le doy me van a matar a eso yo tampoco le doy yo tampoco le doy ahora si le dao vamos ya madre mía ha salido volando el escopetido recargando que hay que hacer ahora a defender la zona hasta que vengan los faqueros ah hasta que llegue el ascensor ah que hay un ascensor ahi ah el boton veo a uno veo a uno veo a uno el ya no me ve a mi oye yo he visto ascensores lentos y luego he visto este otro alejate ahi va de eso cuidao tonacho que te meto que te meto mierda con la faca cuidao tonacho que te meto que te apuñalo a ti tambien te apuñalo pero que se apuñala todo es que yo estoy muy loco ahi va me cago en la leche a ver salen por alante y luego por atras vale ha quedado claro voy a cambiar de clase voy a ponerme pero que clase si tu no tienes clase calla perraco porque no tengo otras clases ah la porre solo puedo escoger francotirador sabes ah muy bien chincheto sabes que puedes crear clases personalizadas no si personalize personalize class ah ya ya oye pues haz uso haz uso haz uso y abuso donde vas tu patinando loco me cago en todo lo que se menea perro 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 la ha matao madre mia tio es una maquina letal vamos lo he matao mientras se lanzaba por mi anda flipao tírate al suelo tírate al suelo tírate al suelo otro otro chincheto viene otro anda por donde viene otra afuera madre mia que locuron que cabron como has tirado al suelo tío no 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 lo he matao se ha tirado al suelo ostras viene otro viene otro tiene toda la pinta voy a recargar un poco porque si no vamos a liar parda lo veo adios a tu cerebro madre mia yo no lo veo eh ah ya que municion ojo al tanque como coja el tanque que tanque donde chincheto he escuchado toma vamos ya otro nos estoy acumulando amontonado detras 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 no no ya no ya no me van a matar me van a matar me me falta un pelo eh ha si que me falta el bigote el gambole creo que esta allí pero que cojones no ya esta ya el franco esta muerto tonacho ah si murio el 79 no otro tio a la cabeza tonacho esto tienes que verlo tio oye que insinuas que no me veo tus videos que me los veo todos eh que si lo se pero esto tienes que recrearte con ello dale para atras y para adelante eso mola recargo eh yo tambien recargando ahi va otro franco pero que tonto es si se queda aqui al lao no tiene gracia el franco tirado como chincheto este ascensor llegara algun dia o no tu que crees yo creo que se lo toma con calma ahi va tira en la cabeza esta al caer ahi pues no me hace mucha gracia que un ascensor este al caer eh tonacho no se si you know what i mean jaja un chip un chip un chip un chip un chip la junta la trocola un poco rota que pasa? no se si la junta la trocola o el cilindro madre o las dos cosas que siempre suelen fallar en serio tio el cilindro madre donde esta mi cobertura? tu cobertura esta aqui tu cobertura es mia es de balas toma la cabeza con pistola ya toma por culo me voy a meter un facazo a uno que tengo mono donde esta? pa yo? quieto 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 chichito franco tirador que no que no que lo mato aqui ya esta fuera franco tirador ya no es franco tirador que valga toma por culo vente a pasito a mi POMO XIND洲 tienes que poner a la aqui voy somos unos puto amo hhmhmhmhm vamos a tope cichito es la siguiente va vamos a hacer enana en tu canal Esto ha sido tan sumamente épico, que tengo que tomarme un reposo ahora mismo Ah, no, no, tomate un reposo, tócate, vete al baño, haz lo que quieras Sí, sí, eso haré Like, favoritos, comentad Nos vemos en el siguiente vídeo, esperemos que os haya gustado Y que lo estéis pasando bien con la serie Hasta luego Yee-haw